Hola, estas son las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. El ranking de los presidentes de América Latina. ¿Cómo le fue al presidente Gustavo Petro? La organización Directorio Legislativo publicó el ranking de valoración de los presidentes de América Latina. El informe Imagen de Poder es liderado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele con 90% de aprobación, seguido por el jefe de Estado mexicano Andrés Manuel López Obrador que alcanzó el 64% y el podio lo cierra el brasileño Luis Ignacio Lula da Silva con el 56% de aprobación. Gustavo Petro, presidente de Colombia, quedó con el 36% de aprobación, el boliviano Luis Arce con 35% y el chileno Gabriel Boric con un 32%. En las últimas posiciones del listado están Alberto Fernández de Argentina con un 19%, Guillermo Lazo de Ecuador con 18% y Dina Boluarte del Perú con 17%. Aumentan las perspectivas de crecimiento en el mundo, pero es considerado débil ante la perspectiva histórica. El FMI en su reciente actualización de perspectivas de la economía mundial proyectó un crecimiento en el planeta de 3% este año, es 0,2 puntos porcentuales más que en su estimativo anterior. Para América Latina el aumento será de 1,9%, 0,3 puntos porcentuales más que en el análisis previo. Brasil y México lideran el crecimiento regional. La entidad explicó que si bien el pronóstico es un poco más elevado, aún así el crecimiento es considerado débil desde una perspectiva histórica. ¿Cómo está la confianza de los empresarios? En junio de 2023 el índice de confianza comercial de FEDESARROYO se ubicó en 17,8%, lo que representa una caída de 3,7 puntos porcentuales frente al mes anterior. El resultado se explica por la percepción desfavorable sobre la situación económica actual y para el próximo semestre, así como por el aumento en los niveles de existencias. Por su parte, el índice de confianza industrial de la misma entidad se sitúa en menos 2,2%, lo que se traduce en un aumento de 1,9 puntos porcentuales respecto al mes de mayo de 2023. La variación mensual positiva en el indicador se explica por un aumento en las expectativas de producción para el próximo trimestre. No obstante, se presentó una disminución en el volumen actual de pedidos. Las expectativas de generación de empleo del sector industrial para el próximo trimestre disminuyó 2,4 puntos porcentuales frente al trimestre anterior. En los indicadores económicos del día, el dólar se cotizó en promedio a 3,978 pesos con 93 centavos. El precio del petróleo hacia las 2 de la tarde se ubicaba en su referencia Brent en 83 dólares con 80 centavos por barril y en la WTI en 79 dólares con 83 centavos. En la Bolsa de Valores de Colombia, las acciones que sobresalían a esa hora eran las del éxito con un aumento de 2,35% y las de Terpel con un incremento de 2,08%. Las acciones que caían a esa hora eran las preferenciales de Grupo Argos y las de Cementos Argos, que se contraían menos 2,56% y menos 1,75% respectivamente. En otras noticias, asistencias históricas. Según Munir Falá, presidente de Cine Colombia, con 1.300.109 espectadores, Barbie es la segunda película de la historia con mejor asistencia en su primer fin de semana del jueves 20 al domingo 23 de julio de 2023. El récord los mantiene Avengers Endgame, con 1.821.487 espectadores. Esta película se estrenó en el 2019. En su cuenta de Twitter, el empresario dijo que se superó la proyección de asistencia a cine para el fin de semana. En esos cuatro días, la industria en Colombia recibió 1.826.509 espectadores, el segundo mejor fin de semana en la historia en el país. Estas fueron las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. Nos encontramos de nuevo mañana.